Telefono a don Carlos Cuesta. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal? Muy bien, Carlos. En primer lugar, felicitarte por el programa del domingo pasado, que fue tendencia, además, se batieron récord de audiencia, también en la televisión. Y no solo fuiste tendencia un día en YouTube, sino prácticamente tres días. Nada, pues encantado, encantado. Eso significa que hacemos un servicio, un buen servicio. Carlos, esta semana has escrito una noticia que nos hablabas de los usureros, de los nuevos usureros que están instalados en el Ministerio de Hacienda. ¿Cómo es posible que nos cobren intereses por aplazar los pagos de retenciones de IVA y de impuestos en general en una situación tan extraordinaria? Bueno, fíjate que es que yo creo que todo el Real Decreto que se ha emitido de supuestas ayudas, que le pongo en supuestas, todo ello tiene una faceta de timo, todo ello tiene una faceta de farsa. Es decir, la mitad de las ayudas que han anunciado públicamente no son tales o porque están limitadas o porque tienen determinados requisitos que son prácticamente imposibles de cumplir, o directamente, como en este caso, porque para acceder al servicio de aplazamiento del pago de impuestos, resulta que a partir del cuarto mes te están cobrando un 3,75%. Que dices, pero bueno, por Dios, si estamos entrando en una recesión, si estamos en crisis, pero ¿quién va a conseguir mantener un rendimiento del 3,75%? Es decir, literalmente no tendrías capacidad en el negocio para sacar dinero suficiente para pagar el aplazamiento. Entonces, esto es una cosa demencial. O sea, el aplazamiento, para empezar, se ha decretado el aplazamiento del pago de impuestos por seis meses. Oiga, por Dios, usted debería tener como Estado las reservas suficientes y no haberse zumbado el dinero, no haberlo derrochado, como para poder haber sumido mínimo un año de aplazamiento. Porque, desde luego, el que se crea que esto va a durar un mes, la crisis dos meses, tres meses, es que está en fase de ciencia ficción. O sea, esto va a durar bastante. Se van a quedar sectores muy tocados, por ejemplo, el turístico, que es el 14%, 15% de toda la economía española. Y si el turismo pierde la Semana Santa y puede perder el verano, ¿de qué vive? Ya no vuelve a enlazar una buena temporada con la cual hacer caja y, por tanto, va a tener muchos problemas todo el año. No estamos hablando de un trimestre. Pero, bueno, este es el Gobierno que no quiere ver aquello que no le interesa ver. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Decretar un aplazamiento máximo de seis meses en el pago de los impuestos. Pero es que, a partir del tercer mes, del 1 al 3, no cobra intereses. Pero, a partir del cuarto, pasa a cobrar un 3,75. Dice, pero, por Dios, vamos a ver, ¿usted se cree que yo le voy a aplazar impuestos de un mes para el siguiente? ¿Pero qué sentido tiene eso? Si necesito tiempo, necesitaré tiempo para reponerme, para volver a facturar, para volver a hacer caja. ¿En tres meses voy a poder hacer caja? No es verdad. Entonces, el grueso de los que pidan aplazamiento lo van a pedir al menos por cuatro, cinco, y la mayoría por seis meses. Y a todos ellos se les va a cobrar un 3,75%. Es de traca. Pero, Jesús Ángel, te pongo otro ejemplo. Lo han vapuleado, lo han cacareado muchísimo. Dicen, hacemos una moratoria sobre el pago de los créditos hipotecarios. Vamos a ver, pongo un ejemplo. Una pareja que no llega a mil euristas, ¿vale? Una pareja, por cierto, que no tuviese ni el salario mínimo interprofesional exigido, el de 950 euros. Bueno, pues una pareja con 900 euros cada uno, cosa que si trabajan a tiempo completo es ilegal en España, no llegarían a poder coger la ayuda. Porque el límite que han puesto ha sido 1.600, tres veces el IPREM. Pero para el conjunto, para todo el hogar, para todos los perceptores de renta, es decir, con dos parejas, con una pareja, perdón, con dos cónyuges que cobre cada uno, 800 euros, 800 y pico, entran. En cuanto pases de ese nivel, ya no entras. En cuanto sumes más de 1.600 euros en la renta, en el hogar, estás fuera. ¿Me quiere explicar a mí el señor Pedro Sánchez qué persona o qué pareja con sueldos de 900 euros se pueden comprar una casa en España? ¿Me lo quiere explicar? Es decir, son medidas farsas, son medidas que las han anunciado en televisión, las han lanzado sin que tuviéramos el texto del Real Decreto, y cuando te coges el texto del Real Decreto y lo analizas, es todo un timo. La cuantía máxima que le permiten a las empresas aplazar en pago de impuestos es de 30.000 euros. El máximo, 30.000 euros, y dice, perdón, las empresas con más de 6 millones de facturación al año no se pueden acoger. Ninguna empresa consideraba grande, pero, por Dios, una empresa, un concesionario de coches potente que tenga una facturación superior a 6 millones, queda fuera, ¿qué hace esa empresa? Si no hay nadie que esté saliendo a comprar coches en estos momentos, si no hay nadie que esté comprando una vivienda, que hace una inmobiliaria, que pueda facturar más de eso, que hace un taller al que le han obligado a cerrar, que hace un comercio que le han obligado a cerrar, que hace una cadena de restaurantes que le han obligado a cerrar, pero ¿qué es lo que va a aplazar? Si no puede aplazar nada y encima le cobran. Carlos, y después de lo que acabas de describir, ¿cómo es posible que la oposición esté callada y no denuncie que este señor nos vuelve a engañar una y otra vez y que sus medidas no valen para nada? Bueno, yo creo que ese momento va a llegar. O sea, yo puedo entender que el momento en el que se estaba anunciando, que es la única medida que todavía tenemos que ver cómo se orquesta, porque no aparecen detalles en el Real Decreto de cómo se orquesta, que son las líneas de liquidez, los famosos 100.000 millones en avales. Esa es la única medida que de verdad hay ahí, por cierto, es la única medida que hay ahí, porque viene avalada por el BCE. Es decir, que realmente es como invitar a gambas y que pague el vecino. Es decir, dice el Gobierno español, os ofrezco líneas de avales públicos por valor de 100.000 millones. Claro, al día siguiente nos enteramos de que el Banco Central Europeo está emitiendo para respaldarlas más de 700.000 millones. Pero bueno, yo puedo entender que el día en el que se lanza eso, los partidos dicen, bueno, vamos a aprobar esto porque esto es útil. Ahora, como tú dices, a partir del día siguiente hay que empezar a decir, oiga, ¿dónde están las rebajas de impuestos? No hay ni una. ¿Dónde está la realidad de si se podía acoger una persona a la moratoria sobre los créditos hipotecarios? No, es cierta. ¿Dónde están las ayudas o los aplazamientos fiscales para que las empresas no tengan que pagar los impuestos en el peor momento de su existencia? No, es cierta. Es decir, al día siguiente tienen que estar en eso. Sí que vi por parte de Vox y de Iván Espinosa, sí que vi que empezaba ya a sacudir por ese camino. Me consta que en el PP están empezando a preparar ya batería con esa historia. Puedo entender que el día que se aprueban los 100.000 millones en avales no sea el día para atacar. Ahora, a partir del día siguiente hay que empezar a decirlo. Este Gobierno está jugando con decirnos a todos que tenemos que mantener un manto de silencio por una supuesta unidad. Mira, yo te lo digo abiertamente. Conmigo que no cuenten. Conmigo que no cuenten. O sea, lo tengo clarísimo. Aquí se hace crítica sí o sí. Y la gestión es tan lamentable que simplemente pongo una comparativa. España en estos momentos está caminando ya por encima de las 800 víctimas. No sé, ya. Es difícil cuantificarlas porque van creciendo como locas. 800, estaremos en 900 en nada. Las habremos superado. Bueno, Corea del Sur, habiendo hecho justo lo contrario que nosotros, que es anticiparse y comprar masivamente los test detectores y comprar masivamente mascarillas, etcétera, con una población superior a la nuestra, más de 51 millones de habitantes, en estos momentos no llega a los 100 muertos. Está en 80 y pico víctimas. Entonces, una gestión es la que salva vidas, la otra gestión es la que no salva vidas. Entonces, si quieren imponer un silencio, que se lo impongan a otro. Yo, desde luego, no entro en ese juego. Pues ha quedado muy clara tu postura, y la gente que estamos aquí vamos a entrar en el juego, de callarnos ante esta situación que deja desamparada al pueblo español y que le ha metido en la peor crisis de la historia de España. Carlos, te vemos mañana a las 22 horas aquí en Distrito Televisión con España Cuestas. Ahí estaremos. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, cuídate mucho. Lo mismo. Y, amigos, los...